a mí lo que no lo que me da risa es que la banda está muy pendejo porque porque nunca 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 no entienden los conceptos una cosa es manga una cosa es lo que puedas dibujar y los rostros que puedas dibujar y otra cosa es la pantalla ahora según esto estamos hablando de battle angel alita es la película de james cameron que va a ser james cameron que ya no la va a ser james cameron que ya le dijo a robert rodríguez toma es todo tuyo y que dijo que a mí se me parece buena elección de robert rodríguez va a ser estos kikas o sea este güey hace un rebelde mira si es five kids está interesante la discúlpame no es el target de five kids o sea pregúntale a un niño si le gustó a todos a todos los niños que no son tantalados curiosamente va degenerando la raza con la edad el problema no son los niños el problema son los adultos que no entienden que son para cosas todos niños ganmú ella es conocida como ganmú creada en 1990 es tal cual es un cyborg amnésico y todo tal cual a mí lo que lo que me llama la atención es que la banda primero dicen así que la va a ser james cameron james cameron no sé hasta donde ellos nunca se ha caracterizado por ser un director de cine que traslade el idéntico de un medio yo creo que rodríguez yo creo que es el más efectivo sí que es una traslación yo creo que sí y los otakus este todos los fans de vado leyerland y de tacatacas no no porque se van a ofender no son de mi familia pero aunque fueran de mi familia no son patreons no son patreons entonces están equivocados pero curiosamente todo ese sector plantea muchas cosas o sea aquí por ejemplo quién es este la actriz que quedó rosa qué era rosa mel rosa alcazar rosa también bueno rosa no todo un pinche bueno el chiste es que ella este no están ofendidos con su casta no a pesar de ser latina no es lo que más me llama la atención o sea cuando funcionan a scarlet a scarlet johansson de gus y nesher ay no se parece los pinches defensores del español hacia 10 y sin estrellas es que no se parece whitewashing whitewashing aquí en el brownwashing no se les tapa no hay tanto pedro no 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 aquí lo más curioso de habría que ver en japón no las opiniones no lo más cuidado del caso es que la gente la única que la gente está rancando a lo estúpido porque no entiende ni siquiera de qué rantear ok ghostly shell entiendo que sean una serie una saga porque ya son de animación de base de la película es lo mismo va a lo leyendo alito de quien que sea algo sombra ok me queda claro ahora lo que yo no entiendo y es donde digo que estén bien estúpidos es que le ponen 20 mil peros pero si 20 mil peros a a scarlet johansson a scarlet johansson empecemos por ahí ¿quién carajos le pone un perro a scarlet johansson? los weyes que dicen que su muñeca inflable está más guapa pero bueno no ni el wey que hizo la muñeca inflable es que el johansson le llega wey no 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 pero ahora el problema hay cosas que siempre será preferible el original rosa salazar no me estás almoreando no así se llama wey gracias que carito nos dio una catedral como siempre de todo lo que es este pues sabe más que tú y yo en todo lo oriental no? le interesa más que nosotros bueno no en todo lo oriental nada más en lo que es manga y en lo que es oceánime exacto pero ahora aquí lo interesante wey a mí lo que me llama la atención es le van a poner a scarlet johansson como la teniente wey no me importa como se llame de ghost in the show sí cameron el chiste es que tenían los derechos punto y dice escopita a robert robert no 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 y ponen a la actriz esta que no se parece en mi madre ah mira carnalito ya sé por qué demonios este vino la confusión cuando estamos hablando de que cómo se llamaba en la película es alida 2 puntos para la york es invertido no es que por eso ya ves que dijimos no como es y ya lo buscamos el padole york para la película va a ser para la pelicula 2 puntos alida Es que seguramente eso pasa porque los estúpidos gringos no saben leer, en Japón es decir, pues leen de izquierda a derecha y la cagaron. Pero lo que yo sigo sin entender, lo que me llama poderosamente la atención es, le ponen perros escales de Hanson, porque no se parece, y te ponen a una latinoide a hacer un papel de un robot otaku, que no está bien ahí. Y ahora el pedo es, la actriz está bien, no hay bronca por la actriz de Elita, que bueno que les gustó, por lo menos pobre chava porque la actriz es novatona. No, y que bueno que haya oportunidades para los novatos, o sea. Por lo que hoy a ella no le ponen perros, a lo que le ponen perros es a Robert Rodríguez. Yo no entiendo, Robert Rodríguez a mí se me hace muy competente, yo he disfrutado, es más, he disfrutado hasta su greenhouse, o sea, todo. Es un director tan cool, en cierto aspecto, y si no lo crean, de lo mejor que yo les voy a recomendar, échense la versión extendida de todos los extras que vienen con Robert Rodríguez de Sin City, que son una churrería. Para mí es lo mejor que les pudo haber pasado bola de parados, es poner a Robert Rodríguez de Diego. Si no, ya nos lo reclamarán. Es que me extraña honestamente, que no haya un nuevo nombramiento editorial. O sea, sí entiendo lo que estamos hablando ahorita con Daguqui, pero de cierta manera el hecho de que no hayan nombrado, o sea, yo lanzaría un nuevo universo, se apestaron, se fueron muchos con un nuevo editor, güey. No, no, no usaría la figura de Didio todavía. A lo mejor yo creo que mucha gente... Aunque sea el antimonitor, digo, el Dr. Manhattan. Yo creo que muchas veces, güey, y fue un error que cometimos, culpamos a Desfalco y a Jarras. Entonces, es que Desfalco y Jarras, Desfalco y Jarras. Pues eran los culpables, o sea, aparecían sus créditos, güey. Yo creo que, si te das cuenta, igual y usan lo mismo de Didio, tiene crédito y ya no está. No, que Didio todavía está, porque eso sale haciendo explicaciones, entonces... Y a los cinco minutos sale el otro. No, no es cierto lo que Didio quiso decir. Yo creo que ahí lo que tiene la impresión... No, no, yo hice... Oh, 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 ahora sí. ¿Por qué no somos como Suiza, eh? Ok, pues luego se crece, es culpa de Peña Nieto, todo eso. Sí, cabrón, ahora sí, ahora sí, es muy intenso el pex. Pero aquí la cuestión es, si le estamos... Lo que quieren dar a entender frente a la gente es que realmente, no es que haya una amenistad, sino que ya le están quitando veracidad a las palabras de Didio. Te digo que yo recuerdo muy bien el juego de Yemas y Quesada. Y Quesada salía a decir, no, es que espérate, lo que Yemas trata... Y suavizaba lo que había dicho de Yemas, es muy del estilo. Ese juego ya lo vi jugado, pues. Y yo voy a través de esa misma, o sea, de que en la próxima Comic Con, va a ser gracias, él era Didiot, los que lo odiaban, ya... Oye, está interesante ver qué anuncian en la próxima Comic Con. De entrada una Barbie Wonder Woman, porque los juguetes para niñas no venden, güey, por eso quitamos todas las series donde salgan... Bueno, por gente es tan estúpida como Permúlter pasa eso. Sí, Permúlter era el de Toy Biz, el de Hot, el de Toy Biz, ¿no? Sí. Sí, exactamente es que... ¿Toy's Heroes? No, Toy Biz. No, Toy Biz. Sí, Toy's Heroes es la tienda. Sí, pero sí, así que es una... Es por eso, pero debía haber las declaraciones que salió de que cambiaron la villana, porque no iba a vender el juguetito y se hizo el compadre. No, eso es muy estúpido. Y yo creo que ahorita, y eso viene en consecuencia uno de los... Todo lo que ha dicho Didiot, nada ha pegado. Ningún concepto que ha querido implementar Didiot ha pegado. O Mac. O Mac, Infin, Crisis, Vamos a Matar a Nightwing, Flashpoint... Flashpoint, o sea, nada de eso ha pegado. Y se ha ganado el enemistad de toda la banda. Y han perdido ventas de una manera muy cabrón. Ese es el problema, ¿no? Perdieron ventas, sí. Y al fin y al cabo es lo que manda aquí. Insisto. Por eso se me hace raro que no anuncies un nuevo editor. La manera de convencer completamente es si dijeras, ahí está, es un nuevo pinche editor, ¿no? O sea, sería completo el paquete dárselo en el número, en este número, ¿no? Yo no creo, no dudo, yo no dudo que en la siguiente convención lo anuncie. Eso es lo interesante, o sea, van a anunciar nuevos títulos, pero ya van a haber salido. ¿Qué además van a anunciar? Eso va a estar interesante, ¿no? Yo creo que más bien es movido así como para decir, ok, no te convenció el Didiot Reverb, perfecto, no hay bronca. ¿Por qué? Porque sigue estando el video involucrado. ¿Qué te parece si ya arrancamos los números y para que veas que realmente la dirección que estamos tomando es la que te va a convencer? Sí. ¿Se va a Didiot Reverb? Es que es curioso, ¿no? Para mí, yo insisto, yo siempre dije, el puesto que tiene Axel Alonso, que tienen teóricamente Jarras y, bueno, apareciendo escrituras de Jarras y Defalco, no existen DC. Porque yo veo a Axel Alonso opinando, dando opiniones, diciendo, y estos dos cabrones no hablan. Jarras y Defalco ya no están en DC. No, por eso, por eso, eso lo sabemos ahorita. ¿Cuántos años después, güey? Cinco años. Sí, por eso te digo, pero para mí no existieron ni en esos cinco años, ¿no? Es que era Didiot. Entonces, por eso, y es como si hubiera estado hablando un publisher de Marvel, que no lo hace. O sea, es distinto, ¿no? Los enfoques son distintos. ¿Qué cabrón? ¿Tran, trran, trran, que se vayan a la multa, Didiot? Pues no sé, pero mira, está interesante, plantean mucho, claro, sí que trajo Hope. Sí. Yo creo que por lo menos está muy bien planteado. Tiene cosas interesantes. En lugar de rantear la neta, yo voy a leerlos y ya los empezaré a descalificar después, güey. Pero por lo menos la Justice Society... No va a ser ahorita. ¿Eh? Le falta un rato para que salga la Justice. No me importa, quiero verla... ¡Ay! Hickman escribió en la Justice Society. No creo. Nunca nadie. No va a ser Justice. Nunca nadie. No, ya se ha indicado para Dios. No está anunciado todavía oficial. Sí, ya dijeron, ¿no? ¿Oficial, no? No, no está rumorado. No está especulaciencia. En la cual lo oponemos porque, pues, ese cabrón le tienes que dar un titulazo, güey. Es más bien lo que opinamos, ¿no? Lo que sí me queda claro es que Jones iba para la religión. Sí. Superman, la neta, sí es de lo poco que sí me queda de ver. O sea, sí es como que... Esto sí nos gustó. Superman siempre le queda de ver a la gente. Píjole, qué triste. Qué triste, ¿no? O sea... Ese es el destino de Superman. O sea, otra vez se murió. Ese es el destino de Superman. No sé si voy a importar. ¿Qué es lo peor del caso? No, porque ya es el otro. Ese es el problema, pero ese es para mí. El original es el que regresa. El original, entre comillas, güey, porque es el de... Como es el pre-Flash, pues, no es el original. Bueno, ni siquiera es el de Barn, güey. No. No, no es el de Barn. Ni siquiera es el de Barn. Cada vez bueno es el de Barn, ¿no? En fin. Léanse por cierto, más. Sí. No, no es el de Barn.